Y ante las agresiones que ha tenido el sistema eléctrico en la República Bolivariana de Venezuela, el presidente constitucional, Nicolás Maduro, ha tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad del pueblo. Así lo destacó el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. Estamos transmitiendo desde acá, desde el Palacio de Viraflores, en reuniones permanentes de evaluación, de monitoreo, de acción permanente, ordenado por el señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una articulación y una coordinación que ha elevado el nivel a propósito de esta agresión, una nueva agresión al pueblo de Venezuela, una nueva agresión específicamente al sistema eléctrico nacional, que ha venido siendo objeto de una guerra eléctrica desde hace muchos años, desde hace muchos años. Recordamos a nuestro comandante Hugo Chávez, que comenzó a involucrar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la protección, en la seguridad del sistema eléctrico nacional como objetivo estratégico de la nación. Y, por supuesto, del servicio que presta. Esa acción ha sido continuada por el señor presidente Nicolás Maduro Moros y en los últimos meses, incluso semanas, nos ha dicho con mucha vehemencia, nos ha ordenado con mucha precisión y firmeza, que, bueno, ya el asunto del sistema eléctrico nacional tiene que abordarse con mayor fuerza, con mayor fuerza, desde todo punto de vista, desde el punto de vista de su desarrollo, todas las inversiones que se han venido realizando, todas las transformaciones internas, pero debe ir a mayor profundidad. E igual a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le ha ordenado y ha instruido para que también acompañe con mucha profundidad y con mucha fuerza también en el plan especial de atención y de protección al sistema eléctrico nacional. Desde ayer, desde aproximadamente, esta misma hora, aproximadamente, 17.00 horas de la tarde, que comenzó esta agresión contra el sistema eléctrico nacional, el presidente se puso al frente y comenzó a comandar todas las acciones de carácter tácticas, de carácter estratégicas, y de inmediato ordenó una reunión con todos los elementos de seguridad y se desplegaron todos los equipos, todos los sistemas, todos los subsistemas, en primer lugar, para proteger al pueblo, para proteger al pueblo de esta nueva agresión, una agresión que sin duda ha sido preparada, deliberada, bien delineada, como bien lo sabe hacer el imperio norteamericano, para deslocar, para agredir gobiernos. Y aquí esto es una agresión que si bien tiene el propósito de desestabilizar al pueblo de Venezuela, al Estado venezolano, bueno, ya hemos visto cómo afecta a todos, a todos los venezolanos por igual. Así que ahí no hay distinción, se ha venido ya insistiendo en esto, no hay distinción de venezolanos de un color, de otro, de alguna tendencia política, de otra tendencia política. no hay distinción alguna, nos afecta a todos. Y es algo que todo el pueblo de Venezuela, en unión nacional, debe rechazar al unísono, con mucha fuerza, porque se trata de una agresión a la patria. Sin duda, es una agresión a la patria. Nadie puede estar pensando de manera ingenua en Venezuela, después de todo lo que hemos visto, después de todas las declaraciones de los voceros del Imperio Norteamericano, de quienes le siguen aquí, en Venezuela, nadie puede ser tan ingenuo de pensar que esto fue producto del azar, producto de una casualidad. No, esto es causal. Y ya, por supuesto, las autoridades que manejan el tema de la electricidad nacional están dando con mucha precisión la motivación y todas las características técnicas que originaron esta agresión al pueblo de Venezuela. Pero, como lo decía, a propósito de esta nueva intervención al Sistema Eléctrico Nacional, el día de ayer, siendo aproximadamente las 17 horas, se ordenó que se activara la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través del Comando Estratégico Operacional. Me acompaña aquí el almirante en jefe, Remigio Ceballos, y en coordinación, por supuesto, con el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol. Para proteger el pueblo con seguridad ciudadana, de inmediato, las policías, la Policía Nacional, la Policía de Tránsito, las policías del Estado, asumieron el control de los semáforos para facilitar el tránsito vehicular, automotor en las calles, avenidas de las principales ciudades. Y además, se puso y se activó todo el sistema de gestión de riesgo bajo la gestión del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Asimismo, actuamos de manera inmediata para ayudar al pueblo con todos los medios de transporte disponibles en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en los ministerios, en la administración pública, salieron a las calles a apoyar al pueblo para retornar a los trabajadores, a las damas de casa, a los muchachos, a las muchachas, a sus respectivos hogares de manera segura. Así pues que se ha puesto en práctica todo un despliegue todo el sistema defensivo territorial comandado por el Comando Estratégico Operacional, las ocho regiones de defensa integral, todas las zonas operativas de defensa integral recibieron instrucciones directas de nuestro comandante en jefe, presidente de la República y se ordenó un patrullaje intenso, patrullaje que va a ser incrementado a partir de este momento para, repito, proteger al pueblo, para asegurar la convivencia, la paz, el orden interno. Desde temprano estuvimos dando vueltas por las calles de Caracas, los líderes militares en todas las regiones del país activados de manera personal, reportando en tiempo real al puesto general de comando y pudimos darnos cuenta ser testigos del comportamiento cívico, decente, paciente, valiente, resiliente del pueblo de Venezuela. Es algo para admirar que después de una agresión como esta que todavía estamos sufriendo las consecuencias pero también estamos trabajando con mucho amor y con mucha pasión después de tantas horas resistiendo bueno, ahí está un pueblo que ha dado una demostración de civismo, de valentía, de rigor, de ganas de salir siempre adelante y ese es el llamado que estamos haciendo en la tarde de hoy con la ayuda de todos los cuerpos, los órganos de seguridad del Estado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuyo propósito único de acuerdo a las instrucciones del Presidente de la República y Comandante en Jefe es proteger en cualquier contingencia y situación que se presente en cualquier parte del territorio nacional proteger al pueblo, asistir al pueblo, acompañar al pueblo. El pueblo va a tener a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana al lado de él. El pueblo va a tener a su lado a las policías, a todos los órganos de seguridad, al sistema de gestión de riesgo. Están todos activados y todos desplegados para atender cualquier situación. El llamado es a la calma, a la paciencia, a la paciencia. Y estoy seguro, estamos seguros que observando, viendo el trabajo de todos los trabajadores, los compañeros de CorpoELEC con tanta pasión, con tanto amor, estamos seguros que vamos a salir adelante y vamos a salir victoriosos de esta agresión. Aprovecho esta tribuna también para felicitar a todos los trabajadores de la industria eléctrica nacional porque han puesto y han demostrado a todas luces, a todo lo ancho, su nivel de profesionalismo y no solamente eso, su nivel de amor por Venezuela, por lo que están haciendo. Así pues que todos desplegados, activados al servicio del pueblo y todos activados en defensa de la paz nacional. El señor presidente de la república nos ha pedido que transmitamos este mensaje de tranquilidad porque el país a pesar de estas dificultades está tranquilo, está paciente, está allí resistiendo la agresión con mucha conciencia cívica, con mucho patriotismo y con mucho amor por Venezuela. Así que desde aquí, desde Miraflores transmitimos ese mensaje de paz, tranquilidad y mucha paciencia para el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias a todos.